Música 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 Vamos normal, vamos normal, vamos normal, yo tengo un video ahí Abre, mañáger, pero ahora si Aquí en Locaño, Nostia, Santander, vamos rumbo a Bogotá A la fiesta donde estaremos presentados a las 4 de la tarde en el autónomo de Tocantos Bueno, ya está bueno Aquí está el rebecho de los dios ¿Qué vas a decir a la cámara? Un saludo para mí Los seguidores de mi hermano Juan Madrún Una paja de los timbaleros ¡Aló! Aquí está el rebecho de los dios No se me mochaca Ahí está el rebecho Un saludo de la cámara Un saludo para los seguidores de Pelo de Caca en el Codo Un saludo aquí para el hermano Madrún Rodolfo Castilla Jr. José, mira pues Está mi compadre Hermes Mercado, un saludo ahí a la cámara ¿Qué tal, hermanito? ¿Qué tal? ¿La luna es peor? ¿Qué tal? 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 Rolando Antonio Un saludo ahí, profe. Profes, rey del saxo. ¿Cómo sea así? Y aquí, mira, eh. La pendejadita es esta, mi compadre, Juan Maduro. Claro, compadre. de mi propio estilo de mi propio estilo de mi propia raza yo el bolso donde lo dejaste Raya el bolso va a guardar mi bolso amigo espérense me saca aquí los audios hermano este tiene un computador ahí te agradezco bien al avión para arriba vamos a hacer arriba todos vamos a estar con el alma y el corazón vaya uno solo en la escalera uno solo en la escalera vaya que guay vamos a fuerte échalo un saludo un saludo muy especialmente a todos nuestros seguidores tanto como Gran Martín y Lierna mi compadre Juanma un abrazo a todos y Julián no va a hablar de Guaymaral de Guaymaral vamos a ver magnífico 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 con mi hermano aquí vamos a comparte que los barros no lloran vamos a ver vamos a ver vamos a ver de ese de esa camina que sabe yo tengo que llamar en otro video aquí ¿Cuántos videos van a salir en el pasado? Los jodieron y todo, aquí está mi hermano y amiga García Mesa El vegano este Allá este salió ya Al monstruo, no ha salido monstruo El monstruo está bolloa Amén, amén, amén Un aplauso para el suscripto Un aplauso Un aplauso Buya Buya le da pena Buya Aguanta Un aplauso 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 La Bateria Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo ganas de cantar Hoy me nace en el alma mía Qué lindo está Bogotá Mirando a Martínez Díaz Yo no soy persona nula Lo digo con la emoción El premio nacional de mula Eso no llena de emoción Lo juro por mis quereres Lo juro por mis quereres Palabras de mi garganta Un verso pa' las mujeres Que adornan esta parrada Muchas gracias 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 Gracias Gracias, gracias. Ahí se despega el gran partido. 10 horas. Vamos a la tarifa principal del Benólogo. ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! El Rubén Rey, este, 29, el 119 de Gran Premio Nacional Hobbit Delma, donde usted encuentra a los mejores. Bueno, en contados minutos estarán aquí en Gran Partido Díaz. En mañana, mientras tanto, un poco de musiquita con la mecánica y el texto que se está poniendo a huevo, cariño. Aquí se aguanta la cámara. Ya aguanta. Y mira la consola aquí. ¿La consola no está aquí? Mi otra vez. ¿Tú me puedes...? Ah, que... Tú lo llevas en Black Line, ah. Te ik Nederland en Black纳 Mall, ah. Que viva mi indication. Tú puedes...? ¿ BETO vento aquí? Eres gigantes... Okey... viva mi principio. Vamos, eh. ¡Vamos! 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 ¡Upo con которое! ¡A nombre de Trampicana la más marcana! ¡Y cerrando hasta la camisa de las conectores en la mente bancana! ¡Aquí está Martín Eilla y forružo Soa! A Lompita que salió, salió el láctimo 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 A Lompita A Lompita A Lompita que salió A Lompita que salió, salió A Lompita que salió A Lompita que salió el láctimo A Lompita que salió A Lompita que salió, salió el láctimo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, cómo se enganchó mi amor, patito! ¡No le esperaba verla! Y pensé que la cara que tenía Y mantenemos la tendencia y yo, el sencille de dos son tantos, cuando los pueblos me ganó Ahora si quieres hacerte de todo, yo lloro a los padres, me encanta decirme que se está muriendo Rebolla mi forma, la chica de lo que está en el momento Porque yo no me encuentro, mis señores cuentan que yo quise partir Pero yo no quiero, en tu vuelo se pone tu cuerpo grande, me abre, te peña, te peña, te peña Y a mí me gusta, me gusta, me apreta porque contigo, no quiero nada Y a mí me gusta, es posible, se va a sacar la vida, de mi vida Yo te metí, me necesito, no hay más de nada Y vos crees que hay algo en todo ese mi corazón Porque el que quiere agarrarse es el rey Que el suelo ha hecho Que el suelo ha hecho Que el suelo ha hecho Como decía mi papá, como decía mi viejo, está en el cielo, como decía el tazique Que vivan las mujeres, vivan las mujeres ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que jamás se acorre lo que siento Y piense en mi en todo momento Tienes razones para vivir y vivir Tienes razones para ser perdida Tienes razones para ser perdida Tienes razones para ser perdida Tienes razones para amar, te lo juro Que jamás se acorre lo que siento Y piense en mi en todo momento Tienes razones para ser perdida 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 Música Bueno, con mucho respeto a todos ustedes, a todas partes que voy Siempre me gusta hacerle tus ganancias a mi padre, por favor Principalmente es mi papá, y segundo, es padre cuando fue al vallenato también Como lo es Jorge Añate, Ponte Zuleta, esos grandes maestros Que tienen todos sus vidas con el vallenato Hoy en día han salido muchos géneros, con música alternativa y difusión con muchas cosas Eso es muy bonito, que crezca la música mundial Pero de nosotros los colombianos, es el vallenato Y con estas canciones, crecimos nosotros Con mucho respeto, no hablas de mi familia y de mi papá Para todos ustedes, gracias Música Ay, me loco, pobre, mi hija, me llegué a estar sola Más de los pies dos años, es que están dormidas Pero en esta noche siento que en mi vida Un amor que hay un poco resentida Que si podía, te puedo consombrar Si tu vida me grababa, te podía decir Que en esta forma no te dejaste dormir Que aquí es el mejor problema que en esta buena etapa Música Y así acaban las penas mías En la sombra que en la ventana Y así acaban las penas mías En la sombra que en la ventana A la ventana, a la ventana Un brazo mate por el fin Y así acaban los pu promotores Música E y 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 ¡Gracias! 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 cantar mejor de Dios mele, y esto me llena de orgullo, cantar mejor de Dios mele, y a mi me llena de orgullo, los más bonitos del mundo son los hijos que uno tiene. Los más bonitos del mundo son los hijos que uno tiene. Oiga bien lo que he elegido, palabras que son sagradas, si uno no tuviera hijos, ¡ay, ni pudo trabajar! Oiga lo que canto yo, cuando se quiere a San Juan y yo, le doy la gracia a Dios, por ser hijo a medio bebe, el papá de los cantantes, hay en el polvoro y el ajo, el papá de la fe el santo, que me llena de alegría, el cincuenta ya en el cielo, es el año que desvía. ¡Ve! 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 Lo dicen los de Enemía, usted va a quedar por Dios, aquí está Martín, Elías y les dejan su corazón. Bueno, ya viene la carrera, para que abran pista, para que abran pista, que se metió en el Éxito. ¡Ajulia! ¡Ajulia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!